Hola amiguitos, hoy vamos a aprender cómo ordenar de forma decreciente números enteros. Primero copiaremos el positivo que es el mayor, o sea es este, 20. Y vamos disminuyendo. Listo, ya llegamos al cero. Ahora empezaremos con los negativos, desde el menor hasta el mayor. Y empezamos con el menos uno, porque acá está. Eso es todo amiguitos, bye bye.